Ya estoy a todo escuchar tus penas, mirar Y que aparente ser un enfe caído del cielo Tu discurso y carisma de ser atrayente Me enguevas tu veneno muy suavemente Hombre lobo, fiel te lo vengas Lo que enseñas es basura Y estás salto de verdad, la mentira Acompañas tu discurso con un milagro Dices que la ley está en tablas de oro Arroquíntete y no irás derecho al infierno Hombre lobo, fiel te lo vengas Lo que enseñas es basura Hombre lobo, fiel te lo vengas Lo que enseñas es basura Hombre lobo, fiel te lo vengas Lo que enseñas es basura Hombre lobo, fiel te lo vengas Lo que enseñas es basura Hombre lobo, fiel te lo vengas Hombre lobo, fiel te lo vengas Hombre lobo, fiel te lo vengas Y completed a favor ¡Gracias! Gracias.